La gerencia del Centro Comercial El Puente socializó ante Telesangil la puesta en marcha de la iluminación para la temporada de sembrina en este sector comercial, hecho que cambia el ambiente. Es una decoración muy acorde al Centro Comercial, tenemos un gran árbol en la plazoleta Guarantá, hemos tenido muchísimos visitantes tomándose las fotos, las fachadas también están decoradas, todo el Centro Comercial tiene estaciones, tiene luces. La idea es que la gente aproveche lo cerca que es del parque, que pueda pasar, casi que nada está ya todavía decorado, entonces desde ya que los visitantes, todos los estudiantes que están llegando y las familias puedan venir a departir aquí al Centro Comercial alrededor de todo el ambiente navideño. Además de esto, la gerente anunció también eventos para la temporada de diciembre. Vamos a tener en directo las novenas con ASO Parsa, desde el 16 hasta el 24, igual vamos a tener actividades para niños, vamos a tener en el teatrino también proyección de videos y documentales navideños. Lo que queremos es que la familia, toda la familia tenga actividades que hacer acá en el Centro Comercial, invitar a todos a que nos acompañen, como saben tenemos cafés, tenemos almacenes, la plazoleta pues muy variada. Entonces sí tenemos mucho que ofrecer y siempre agradecemos a todos los angileños con el orgullo que tienen del Centro Comercial El Puente. ¿Ya está todo programado? Ya, ya tenemos toda la programación, ya sé la difusión de cada una de las actividades, tenemos unas redes sociales que son muy visitadas, ahí vamos poniendo las actividades y aparte pues como hoy convocando en este, como se hizo hoy a ASO Parsa para contarles a todos que estamos haciendo. Gracias. Gracias.